Tras tanto, miles de niños en todo el país iniciaron el ciclo escolar esta mañana, esta semana, desde casa, pero en condados como Miami-Dade, las cosas no han funcionado como se esperaba y la paciencia de los padres se ha puesto a prueba. Aquí está Carla Mesola para darnos todos los detalles de cómo ha sido este inicio de clases, Carla. Muy buenas noches, Vanessa. Pues sí, hablamos nosotros con varias familias que están verdaderamente desesperadas porque no han podido accesar al sistema, incluso se están comunicando con maestros por teléfono para poder continuar la clase. Y en medio de estas dificultades y del regreso a las aulas en algunos estados, surgen nuevos datos de que el COVID-19 ha incrementado de manera más rápida en los niños. Gerardo Paez es uno de los miles de padres que ha rechazado el regreso a las aulas por temor a que su hijo se contagie de COVID-19. Yo quería que fueran por internet para cuidar la salud de mi hijo, pero pensé que iba a funcionar mejor. No está funcionando nada bien. Ojalá y se acomode. ¿Cómo te está yendo con las clases? Bien, un poquito, no tanto. Padres de familia reportan que llevan dos días sin poder conectarse por fallas en Miami-Dade, el cuarto distrito más grande del país. La causa, según autoridades, un ataque cibernético. Ninguno de los dos se pudo conectar, así que todavía están este que no saben qué hacer. Así no se puede, ¿no? Pero aún así se niegan a las clases presenciales, sobre todo con el aumento de casos de coronavirus en niños en las últimas semanas. Según la Academia Americana de Pediatría, desde el 13 al 27 de agosto se reportaron más de 70 mil nuevos casos en menores, lo que significa un aumento del 17 por ciento en solo dos semanas. En mayo el 5 por ciento de todos los casos en el país eran niños y para agosto el número se duplicó a casi el 10 por ciento. Incluso los CDC reportaron en agosto que la tasa de hospitalizaciones en menores aumentó y de este grupo en el hospital aproximadamente uno de cada tres ingresa a cuidados intensivos. Los niños sí se enferman y sí son transmisores, sobre todo los niños mayores de 10 años. Hay que combatir esos mitos y falsas creencias que pueden haber sido difundidas incluso desde la administración federal. Los datos apuntan a que los niños latinos y afroamericanos tienen más probabilidades de ser hospitalizados, pero esto no se trata de una predisposición genética. Determinantes sociales exclusivamente lo que explican que haya una mayor incidencia de casos en hispanos. Y ante estos incrementos en Nueva York retrasarán el inicio de las clases 11 días luego de que sindicatos presionaran por medidas adicionales de prevención para la educación híbrida. Y a la par están saliendo otros estudios indicando que los niños pueden portar el coronavirus en la nariz y en la garganta durante semanas incluso si no muestran ningún síntoma, lo que podría explicar cómo el COVID se puede propagar de manera silenciosa y tan fácilmente, Vanessa. Muy importante no bajar la guardia. Muchísimas gracias por este informe.